Tuve devoción a todo ese amor En el que creía y al final me engañó Te regalé mi voz y mi corazón Y no merecías ni un cuarto de canción Dime ahora qué hago yo Con todo este dolor Lo utilizaré para la última canción Que diga vete y cierra bien la puerta No dejes entreabierta por si te arrepientes Y tú vuelves pa' joderme Y a ver si me disparan Una bala en el alma Cargada de esperanza Que robaste Solo vete